AINZELA Tenemos tres tablas, todas cortadas del mismo largo. Tenemos una de uno por seis, uno por tres y uno por dos. Entonces, esto es súper fácil. Tú tienes que hacer esta situación. Como una especie de uca, ¿cachai? Así. Esta es la que va al muro y esta es la que hace que las cosas no se vayan para adelante. Entonces, paramos esta tabla. ¿Te ayudo? A esta le hacemos unos hoyitos para atravesar los tornillos. Y ahí está la repisa. ¿Viste qué fácil era? Se pasó. Ahora le pegamos una lijada por aquí, por aquí, para que no… Ah, como para afinar detalles. Sí. Bueno, al final hicimos dos repisas, que son las que vamos a poner acá. Tenemos cerámica acá. Entonces, tenemos que usar una broca distinta a la que se usa siempre para concreto. Esta es la típica broca de cerámica que tiene como una punta de filtra. Esto no sirve para porcelanato, o sea, sí, pero te va a durar una sola vez que haga un hoyo y la próxima vez se te va a quebrar. Yo les recomiendo que si ustedes van a hacer una vez y no se dedican a hacer hoyos en cerámica, usen esta. Y esta es una broca que es para cerámica, para ladrillos, para madera y para metal. Todo en uno. Entonces, con una sola broca pueden hacer hoyos en distintas superficies. Y partimos lento, para que no se nos respale. Oye, está rica la broca. Perfecto. Falta la otra y terminamos. ¡Ángela! Voy. ¡Tarán! ¡Qué lindas! ¿La ordenamos? ¿Cómo quería ordenar? Sí, por favor. Para ver cómo se ve. Sí, no sé. A ver, inventemos. No tengo idea. Encontré estos que le compré. Esto es como de la abuelita, ¿no? Era de la abuela de Andrés. ¡Ah, qué lindo! Este es de un Instagram que me lo compré, Inspírate Mirando. ¡Qué lindo! ¡Qué bacán! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Gracias, te pasa.